Música Hey que tal bros como están espero que estén muy bien y pues bueno como lo había dicho la vez pasada Voy a comenzar a hablar también de las, osea voy a dar mi opinión sobre las siguientes seasons de Clash Royale Ya que pues ese juego lo tengo un poco descuidado tampoco es como que Osea bueno personalmente si lo juego pero mas que nada como para relajarme Actualmente juego un poco mas serio el Brawl Stars que el Clash Royale Así que por eso tampoco he subido videos porque los desafios son bastante malardos no se Osea para subir videos como que no están tan chidos porque ya son muy repetidos Pero bueno ya este quitando eso pues bueno vamos a hablar de la siguiente season que es la numero 28 Y pues bueno esta temporada la verdad que si me tiene bastante decepcionado Ya que están utilizando un concepto que utilizaron precisamente hace un año Hace un año sacaron el gigante eléctrico y junto con esa carta también sacaron un espíritu eléctrico Osea sacaron dos cartas eso estuvo muy bien Pero pues ya de ahí esa temporada la llamaron como Shocktober Ya que combinan la palabra Octubre con Shock de Shocker que es de electricidad Entonces este pues volvieron a ocupar el mismo nombre así que ya desde ahí estamos mal Luego ya de ahí pues la arena la temática de la arena pues no Osea no es nada nuevo Hay una arena de las copas de ladder que se llama valle eléctrico Y precisamente bueno electro valle más bien Y precisamente es esa arena osea no están creando una nueva arena Están utilizando una que ya existe en el juego Osea es como que un poco Osea se siente un poco mal porque dices chale osea Se supone que Supercell es un equipo muy bueno Y este y pues son osea la verdad pues le sacan dinero a todos los jugadores Osea a mi también yo me incluyo osea Yo he comprado muchos pases Compro bueno en Clash antes compraba gemas todas esas cosas El chiste es que osea habiendo tanto dinero teniendo equipo son de Finlandia Yo veo que osea sigo a uno que otro community manager Yo veo que cada rato están así de vacaciones y todo eso Osea eso esta chido porque son trabajos muy buenos para eso se esforzaron Pero lo que no entiendo es porque al Clash lo dejan tan olvidado Osea ya ni siquiera se toma la molestia de implementar una arena nueva Osea que onda que rayos pasa con eso no Por eso yo también claro ya la verdad ya no lo juego Osea ya no lo juego serio porque me parece una basura esto que utilicen mismas arenas Que ya no implementen nada nuevo Osea los modos de juego son los mismos que existen de hace un año o hace dos años No hay nada nuevo Osea antes me acuerdo que Osea esto fue antes antes pero así mucho muchísimo Como antes 2017 2018 Habia eventos muy buenos cada fin de semana Habia que osea en esos tiempos eran eventos nuevos Que atrapa elixir Que casa de dragones Que atrapar mortero Que el pescador Que no se que Que triple elixir Que doble elixir con chispitas infinitos Osea había muchos modos de juegos muy divertidos Y actualmente que pasa que Que un fin de semana muerte súbita Otro doble elixir Otro mega mazo Osea desafios que se repiten y se repiten y se repiten Y pues bueno el chiste es que Me acuerdo que antes los cambios de balance Eran cada mes Y ahora los cambios de balance son cada tres meses Entonces los cambios fueron el mes pasado Entonces vamos a estar otros dos meses con el mismo meta Y pues eso está como que un poco aburrido Osea para mi El juego está muy descuidado Pero bueno Este pues bueno ya hablando de nuevo de la De la Actu Pues bueno Osea esta es arena Y luego ya lo que trae pues Obviamente con cada Con cada season nueva Pues hay un Hay un este Un pase de batalla Y te dan Te dan un libro Bueno los libros no importan Sino que te dan una torre Bueno una skin de torre Y un emoji Y pues bueno La skin de torre pues Pues igual Osea esa si es nueva Osea las skins de torre siempre cambian Unas son repetidas Cambian poquito Pero si cambian un poco Y bueno en este caso pues Pues hacen referencia A un este A la vestimenta del mago eléctrico Ahora si que Para los que les gusta El mago eléctrico Que sea su Su carta favorita Que hay muchos que Que les encanta el mago eléctrico Pues Va a ser una skin de torre Muy linda A mi personalmente El mago eléctrico Casi no me gusta Así que pues La torre Ah bueno a mi no me gustó La verdad Ahora si que Pues no No me llama la atención Y luego ya de ahí pues Tenemos los pines Tengo entendido Que el del pase Va a ser un Va a ser este Un murciélago Que Que lanza corazoncitos Así como tipo Tipo el emoji Que regalaron a todos El de la El de El de El de lanzafuegos Que lanza un corazoncito Ahora si que va a ser Va a ser similar Y luego ya de ahí Va a ver otro emoji Que va a ser repaga Va a costar como 120 pesos De un murciélago Con una Con una cabeza de calabaza Ese esta muy bonito De hecho de todas las seasons Es mi único Es lo único que me gustó La El emoji de la calabacita Con el murciélago Y bueno Por desgracia pues Hasta eso Eso es todo El contenido de esta season O sea O sea Que decepción Que Pues que mala Que mala onda Por Clash Royale Que Que el juego de plano Ya esté muy O sea En cuanto a contenido Este muerto O sea O sea No sé que onda Con esto Yo me acuerdo que Que hace Ya hace 3 2 meses Pues Bueno Si ya fueron 3 meses De hecho Hace 3 meses Me acuerdo que Que muchos Comenzaron a jugar Clash O sea Entre que Benny Hu Llegó al millón Entre que lo jugaba Robles Gref Star Yuki Y otros Incluences Megapotentes Creo que hasta La novia de Gref Creo que se llama Gemma O algo así O sea Muchísima gente Se pasó de nuevo Al Clash Royale De hecho hasta Willy Rex Ha comenzado a transmitir Clash Royale O sea O sea Me acuerdo que en esa season Era una así como De una selva Sacaron O sea Sacaron dos arenas nuevas Sacaron esa Esa season De De la De la excavadora De la drill Sacaron bastantes Emojis O sea Hubo muchísimas cosas Muy lindas No sé por qué Volvieron a esta fórmula Tan fea Tan Tan nefasta De De solamente Dos pines Y que Y que los dos Van a ser de paga Uno en el pase Y otro en un paquete Y antes yo me acuerdo Que por cada season Sacaban cuatro emotes Y te regalaban dos Uno era como que Bueno Uno era en desafío Otro era como que Por un evento Y los otros dos Uno de paga Y otros en el pase O sea Mínimo te llevabas Dos pines Por si son gratis Te llevabas Te llevabas Este Desafíos buenos Había cambios de balance Cada mes Pero ahorita Qué onda Está muy feo esto O sea Y lo que yo no entiendo Es por qué Si el juego Como que tuvo Una segunda vida Pues lo que todo el mundo Andaba diciendo Que Que el juego renació Y todo esto Por qué no O sea Por qué no esforzarse más Por qué no darle más Cosas a la gente Porque imagínense Si tú eres un jugador Que no tiene dinero O sea Que no O bueno Que no tiene dinero Sino que más bien No le gusta gastar en juegos Pues no tienes nada O sea No tienes ni No tienes ni siquiera un pin O sea No tienes nada Lo único que te regalan Así top Es un libro mágico Bueno no Si un libro mágico Ya sea épico O no Ya sea común O especial Y eso es todo Entonces pues sí Yo estoy muy decepcionado De Clash O sea Yo esperaba para Para octubre Que es Halloween Y que Son cosas lindas O sea La temática Todo eso Yo me esperaba Algo como Halloween 2019 Que Que sacaron Muchos emojis Muy lindos Sacaron skins De Halloween De calabazas Había eventos muy buenos Como Desfiles de fantasmas Desfiles de 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 O sea O sea Me acuerdo que la bruja Estaba potenciada Porque era una carta Pues Referente al Halloween O sea El juego estaba muy lindo Hace dos años Bueno O sea Las seasons Las primeras seasons Estaban muy up Muy up Muy buenas Porque daban cuatro emotes El pase quizás No estaba tan potente Como ahorita Pero Pero bueno El chiste es que Este Bueno porque existen Los objetos mágicos Pero el chiste es que pues O sea En cuanto a contenido De 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 Cositas Como pines Y así pues Está muy mal Y los desafíos Igual Las skins Las season Así La ambientación Está muy fea No sé por qué son así Pero bueno Ahora sí que Pues con eso digo todo Que Que opino de esta season Obviamente yo Yo el pase la neta No lo voy a comprar Yo a lo mucho Lo único que voy a comprar Lo sé El emoji De las De la calabaza Porque me gustó mucho Pero pues ya de ahí No No pienso ni comprar El pase Ni Otras cosas Yo bueno Yo de por sí Ya en Clash Royale Yo no gasto dinero O sea Solamente compro Pases de vez en cuando 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 tanto el emoji Como la skin de torre Me gusten Pero por ejemplo Por ejemplo La anterior del verdugo Me gustaba el emoji Pero la skin De torre no Entonces yo dije No no lo voy a comprar Entonces ahora sí que Este Pues Pues bueno Esa es como que Mi opinión De Pues de esta Pues de esta De esta season Estoy un poco decepcionado Bueno Estoy bastante decepcionado Y Y pues bueno Ahora viene O sea vendrá la temporada De noviembre Que Quien sabe que vaya sea Y de ahí navidad Que Que en navidad Bueno en la temporada De navidad También se van a festejar Se van a festejar El mundial De Clash Royale Así que Ojalá que regalen Emojis Porque al menos Cada vez que había mundial Regalaban emojis Ya solamente falta Que también quiten eso Pero pues bueno Muy decepcionado De Clash Royale Y pues bueno Yo amo este juego Ahora sí que fue De los juegos Que más me vicie De 2016 a 2018 Estuve full Clash Royale Pero pues Actualmente ya no Y pues por las Cosas que veo Y como veo el juego Pues la verdad No creo que Que vuelva A amar mucho Este juego Porque sí Me tiene muy decepcionado Así que bueno amigos Pues También por eso No más subo estos videos Cada mes XD Porque pues vean Los desafíos Son cosas que ya he jugado Como mil veces Así que bueno amigos Pues Sin más dilación Pues Nos vemos Se me cuida mucho Adiós Subtitulado por Jnkoil